Mañana ya me toca marcharme hacia el cuartel Dejando aquí a mi madre llorando tristemente Yo le rezo a la virgen para que me la cuide Y no le pase nada mientras yo viva ausente Ya suenan las conetas y tengo que alejarme Porque me está esperando un alto militar Tengo que hacerle caso a toda la que me diga Porque después más tarde no me da libertad Soy un soldado ausente que no sé si regrese o muere en el cuartel Aquí hay que ser muy macho y luchar por la patria Me dijo el capitán y también el coronel Yo tengo que portarme lo mejor que se pueda Para así se me ofrece pedir una licencia Pa' visitar mi madre y también mi noviecita Que ha quedado muy triste al saber de mi ausencia Hoy vivo en la milicia pero siempre recuerdo Aquella viejecita que tanto habrá llorado Por fin lo que se encuentra tan lejos de la casa Y espera de lo pronto que salga de soldado Soy un soldado ausente que no sé si regrese o muere en el cuartel Aquí hay que ser muy macho y luchar por la patria Me dijo el capitán y también el coronel Ay, qué tristeza siento en mi alma Cuando me encuentro muy lejos de ti Yo lo que quiero es estar siempre a tu lado Y nunca, nunca alejarme de ti Cuánto te quiero muñeca preciosa Cuánto he soñado nomás con tu amor Suspirando por verte de nuevo Y besar tu boca con loca pasión En mi pecho llevo la esperanza De que algún día mía será Y ya luego seremos felices Al unir nuestro amor al pie de un altar En mi pecho llevo la esperanza De que algún día mía será De que algún día mía será Y ya luego seremos felices Al unir nuestro amor al pie de un altar Y ya luego seremos felices Y ya luego seremos felices